Bueno, pues lo mejor y lo más barato siempre para estar sano es el deporte. Los pequeños nos dan hoy ejemplo. Un centenar de niños hacen deporte guiados por monitores adolescentes que hasta hace nada eran como ellos. Men sana, incorpore sano, dicen, porque además del físico aprenden a trabajar en equipo, a integrarse y a resolver problemas. Es un festival que hemos organizado con un fin de semana de preparación, es el segundo que hacemos, y trabajamos dividiéndonos en tres grupos. El de actividades, organización y comunicación. Actividades lúdico-deportivas para niños, organizadas por adolescentes, sin la intervención de ningún adulto. Actividades para niños, organizadas por casi niños, ¿no? Bueno, este es un proyecto que ha sido creado en Inglaterra, que pretende fomentar el deporte, la realización de deporte en los niños y la diversión. Y bueno, la curiosidad es esa, que está todo organizado por chavales de entre 14 y 16 años. Para los niños de 9 a 11 años se trata de jugar a la vez que se hace ejercicio físico. Estas son pruebas que se suelen hacer, quinto y sexto, en algunos años, para que los niños aprendan deporte. Bien, bien, y muchas cosas más. Para llegar a mi ejercicio. Para los monitores, 28 chavales de 14 a 16 años es la demostración de que pueden trabajar en equipo y resolver las dificultades que aparezcan. Que preparan los juegos para... ¿Lo hacen bien? ¿Y lo hacen bien? Sí. Chica, que bien hablas, ¿no? Tú ya tienes experiencia, ¿no? Delante de la cámara, ¿no? Sí. Todo esto lo estamos haciendo en equipo, nadie trabaja individual. Es todo por tareas, nos dividimos en grupos, pero... ¿No habéis discutido ni nada? ¿No habéis regañado? ¿Ha sido fácil? Bueno, ha sido... Hay que poner orden a veces, porque, claro, es muy difícil tener a 30 personas, pero... No, yo creo que ha salido muy bien. Este proyecto se celebra con la colaboración del British Council y pretende fomentar la integración gracias al deporte, tanto racial como de personas con discapacidad. Pero, claro, tú eres la jefa, digamos, de todo esto. Entonces, fácil ser jefe, bueno, es lo que más mola. Pero, por ejemplo, estos muchachos que no son jefes de nada y que están aquí con los niños, ¿aceptan su trabajo? Sí, porque es que los grupos no los ha hecho nadie. Cada uno se ha apuntado en el grupo que él ha querido, el que considera que lo va a hacer mejor. Entonces, cada uno está contento con su tarea. ¿Y tú, que has sido la organizadora general de todo esto? ¿Lleva mucho trabajo? ¿Has estado noches sin dormir? Hombre, sin dormir no, me ha costado más tarde. Pero no, hombre, sí, lleva su trabajo y tal, pero el reto también está en que lo organizamos todo en un día. Es la segunda vez que se organiza este festival en Madrid y las horas de trabajo se han notado. Los niños han salido bien contentos. ¿Ya habéis visto que todas las actividades, toda la jornada, la organizan, bueno, pues casi chavales como vosotros? Sí, que hay algunos que iban antes a nuestro colegio. Que iban antes a vuestro colegio. ¿Y qué tal lo hacen? ¿Lo organizan bien? Sí. ¿Las actividades sí? ¿Lo estáis pasando bien? Sí. ¿Qué os parece esta jornada deportiva que estáis haciendo? Muy bien. ¿La están organizando bien los monitores? Bueno, que paséis buen día, ¿eh? Hasta luego. Para mantener la atención de los niños, los monitores han recurrido a la astucia. Son solo adolescentes, pero han mostrado buenas dotes organizativas. Vienen cuatro colegios distintos, los hemos separado y no se conocen algunos, no se conocen de nada, entonces eso es a nuestro favor porque no están con los amigos, no hablan ellos. Habéis ido listos, ¿eh? Pues sí, esto está bien. Es muy difícil porque hay que cuadrar muchísimas cosas que no salen a la primera, hay que pensar mucho en todo. Entonces hay que organizar muchos planes, en plan A, plan B, por si pasa cualquier cosa. Ah, o sea que tenéis unas cosas organizadas y si fallan tenéis otras. Claro, sí, tenemos un plan B siempre. Dreams and Teams es un proyecto a nivel mundial que se ha realizado ya en 30 países, con más o menos medios. Una decena de estos chavales madrileños volverán a ser monitores el mes que viene en Inglaterra. Seguro que no está nada mal repetir experiencia en Liverpool.